Hey, hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul, a good price, out of sight, my hoe got talent, right, whole squad ran and do that shit, yeah, I'm a... Michael Mayer's part of these pescabichos, oíte, los rascabichitos estos, oíte, el líder de la vieja es Yankee, el mejor de la vieja es Yankee, el mejor de la nueva soy yo, oíte, cuando Yankee se retira, yo sé que me voy a sentar en el trono, los intocables, los iluminati, oíte, cabrón, brrrr, pero así que estos cabrones me miran para que yo grabe con ellos, oíme, esos son todos los dedos cuando yo grabo con ellos, era, 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 mi horario, coño, los intocables, los iluminati, el chiste que me llevo recibo, ese papá está grabando el hijo de puta, este es todo online, y todos los que lleven en Instagram, escúchalo, escúchalo, el mamá bicho, el chiste que me tiene el demonio, siempre está dando de las putas por FaceTime, en el burger, oíte, para yo salir en la cámara, para clavar esas putas, el mamá bicho me tragasó, siempre me está grabando, voy para el putero y me está grabando, voy para el estudio, me está grabando, este mamá bicho, lo que tiene un periquito, yo tenía una meaningsión, yo tenía que ir de los gこと, mi hermano, ese tío, es verdad, yo soy de la real, yo soy de la precha, y yo soy de la guagua, y el burtos. como el papito, quiero travesar, Los Intocables de Illuminati nos va a caer la madre. A Tomé Fati nos lo amamos con cojones. En realidad hasta la muerte viste bebé. ¿Qué pasó? Están asustados. Papi, los Illuminati. ¿Ya está grabando? ¡Eh! ¡Conto! ¡Rico conto! Papi, los Illuminati es Intocables. Tiramos dinero en el putero y ya mismo vamos para el revés. Para Colombia, para todos los barrios pobres. Papi, los Illuminati.